Hola a todos, soy Rubén Ulloa, me he hecho un pequeño viaje por los cañones del SIL, ahora mismo estoy en el monasterio de Santo Esteba de Rivas de SIL, para probar la Nikon ZF-C. Lo cierto es que voy a grabar hoy un blog, voy a grabar algunos vídeos con ella, por ejemplo os voy a hablar del Realme GT y del Xiaomi Mi 11 Lite, que serán los vídeos que salen los próximos días, he estado un poco parado últimamente, hay un poquito de sol de más, pero bueno, ahora tocará las próximas semanas empezar un poco más la actividad de nuevo, y nada, a ver qué tal esta cámara, lo cierto es que la he probado unas pocas horas, no tengo muy claro ni cómo se estará viendo, y bueno, este sol tampoco ayuda mucho, el filtro en EDENO es muy bueno, pero bueno, os contaré un poquito más sobre ello. Bueno, las primeras impresiones con la cámara, lo cierto es que son muy buenas, lo que es el diseño, fabricación, es una cámara súper bonita y que lo cierto es que queda realmente muy bien, además está muy bien fabricada, tiene un pequeño detalle en la tapa de la batería y la tarjeta, que es un poquito cutre, pero bueno, lo demás está muy bien. Es la primera cámara Nikon Z que tiene pantalla abatible, lo cual, pues bueno, en mi caso que me estoy grabando, pues ahora mismo es una gran noticia, porque me dice que me está enfocando la cara, es un pequeño detalle que no habíamos visto en otras, me voy a poner a la sombra, y en ese sentido, pues tengo que decir que me gusta, me gusta mucho el diseño, todo, ¿no? Sí que es cierto que no te tienes que acostumbrar a los controles, esos controles que tiene arriba, esos diales, que no es lo más habitual y a veces es un poco complicado el tema del ISO automático, modificar los diales, ¿no? Tienes que acostumbrarte, llevo poco tiempo con ella, ¿sabes? Me llegó hace un par de días, Nikon me la dejó una semanita, entonces tampoco he tenido mucho tiempo para probarla, pero lo que he podido ver de ella, lo cierto, es que me parece una cámara muy interesante, muy chula, ayer estuve grabando un concierto con ella, también os dejaré algunos vídeos cuando haga el análisis completo, y en general, bastante bien, creo que lo que es a nivel de diseño y uso, bien, no tenemos empuñadura, sí que la podemos echar de menos, pero tampoco es algo que haya notado tanto, ¿no? Sobre todo con el 1650, que es un objetivo bastante pequeño, así que por ese sentido, bastante bien. Vamos a hacer algunas cuantas fotos más, echaré un vistazo y, bueno, sacaré algunas pequeñas conclusiones, así un poco rápidas de una primera toma de contacto y poco más. Bueno, lo cierto es que las primeras sensaciones son muy buenas, ¿no? Las fotos que puedo hacer cuando me llego de prueba, las fotos que hice ayer en el concierto, algunas fotos que he hecho hoy... La calidad de imagen ya la sabemos, es la Nikon D500, la Nikon 150, son cámaras muy solventes, sabemos que funciona muy bien, es seguramente el mejor sensor APS-C que hemos visto nunca a nivel de foto, de calidad de imagen. La duda siempre es el vídeo con Nikon, ¿no? En este caso, en especial por el enfoque y por lo que estoy viendo, por lo que he podido ver ayer, me falta verlo en pantalla grande porque sí que es cierto que aquí, bueno, parece que está enfocado, el ojo lo lee siempre, la cara la lee siempre, es la primera Nikon que tiene enfoque en vídeo, al ojo, el enfoque de mascotas también lo he probado un poquillo y parece que funciona bastante bien. Bueno, en general creo que es un salto más, ¿no? Creo que después de probar alguna Sony y viendo lo que hace Canon podemos seguir un pasito por detrás, pero yo creo que ya empieza a ser realmente usable, algunos momentos se pierde, para eso tendremos también que esperar el análisis, para ver esos pequeños problemas, porque bueno, este tipo de planos pues tampoco es muy complicado, ¿no? Ver que puede funcionar bien, a ver, está quemando un poco la imagen, ahí el ND. Entonces, bueno, a ver, tenemos diferentes opciones, tenemos diferentes alternativas en el mercado, Nikon ha venido con esta, a competir directamente con Fujifilm y competir directamente con Olympus, y lo cierto es que por lo que estoy viendo, pues bueno, en algunos casos creo que no les tendrá mucho que envidiar a ninguna de ellas, calidad de imagen ya sabemos todos de sobra cómo va la cosa, y lo único, pues que nos queda por saber, en este caso, es el tema de enfoque y un poco el vídeo, ¿no? Si Nikon ha dado un pequeño salto, parece que sí. Las primeras impresiones en los vídeos de ayer es que hay una grandísima nitidez, aquí hay un poquito menos porque el ND es bastante malo, pero bueno, en general creo que buen 4K, veremos a ver cómo sigue la cosa, y sigo hablando de ella dentro un poco. Bueno, ya sabéis que cuando suelo hacer vlogs, que no hago muchos, me gusta contaros algo más, simplemente unas primeras impresiones de una cámara, que es con lo que suelo hacer, o de algún tipo de producto. Me gusta contaros un poquito más, esto no está grabado con la ZF-C, está grabado con mi cámara, que es una Nikon Z6, estoy probando unos objetivos, entonces también necesito tener referencia un poco de todo. En este caso, lo que estaba contando, siempre me gusta deciros algo más, no solo venir y decir, ah, pues mira, estoy aquí y ya está, no. Tengo varias comparativas en el canal, en el vídeo de las fotos también alguien me lo ha dicho, en algún vídeo de cámaras, por ejemplo, del Poco X3 NFC, que es uno de los más vistos, hay muchas preguntas de, ¿y cómo haces las pruebas? ¿y cómo sabes esto? ¿y cómo sabes aquello? A ver, primero hay una cosa fundamental, tenéis que tener en cuenta que yo pruebo 6 o 8 teléfonos al mes mínimo, y que en los últimos 5 o 6 años han pasado muchas cámaras por mis manos, entonces, sensores APS-C, full frame, micro 4 tercios, yo tengo varias cámaras full frame, APS-C, micro 4 tercios, compactas, entonces al final, hay cosas que ya simplemente, pues viendo las fotos, o viendo un poquito cómo funciona el ISO, determinados números, o viendo cómo puedes editar algunas fotos, recuperar algunas sombras, viendo los problemas que pueden tener, pues ya solo con eso, ya tengo una referencia base de por dónde van a ir las cosas. Después, por otro lado, hay un tema fundamental, las especificaciones. Yo no suelo lerme las especificaciones de los productos antes de verlos, muchos lo sé, sobre todo ahora que estoy trabajando en comprasmartphone.com, tengo muchas especificaciones de muchos dispositivos ya en la cabeza, este sensor, el otro sensor, comparativa rápida, directa. Pero tampoco soy yo muy de fiarme de las comparativas rápidas y directas de X sensor, el otro sensor, entonces sí que es cierto que intento evadirme un poco de eso, intento no pensar en eso, hacer las fotos, y muchas veces cuando veis sobre todas las comparativas me decís, me gusta más esta foto, me gusta más la otra, se nota que tal, por ejemplo, hay una comparativa en la que hablo muy bien del Realme 8 Pro, y todos me decís, ¿cómo se nota que te gusta Realme? La verdad es que me gusta Realme como marca, pero los dos últimos dispositivos que he comprado, los tres últimos han sido dos pocos y un Xiaomi, y en ese análisis hay un poco y un Xiaomi, entonces hay que tener un factor en cuenta, las fotografías que yo veo, las veo en una pantalla de 27 pulgadas, 2K, sin ningún tipo de compresión, directamente descargadas, antes las comprimía en Google y ahora no, ahora van directas, desde el móvil, tengo 100 GB en Google Drive, y van ahí, las descargo y las veo en esa pantalla de 27 pulgadas, y después las veo al 100%, hago un poco de zoom, entonces, vosotros estáis viendo una imagen que yo he cogido, que he pasado por Premiere Pro, que he situado un vídeo en 4K, que la mayor parte de las veces es en vertical, con lo cual hay un cambio de tamaño, que después ha pasado por un compresor para subir el vídeo a YouTube, y que después YouTube comprime, para mostraroslo a vosotros, con mucho menos peso, para que los vídeos no ocupen, un vídeo de los que yo subo, ocupa entre 4 y 8 GB, y sin embargo, los vídeos que vosotros veis en YouTube, pues se pueden ver en 4K aproximadamente entre 1 GB y 1,5 GB, para que veáis la diferencia, entonces, si yo digo que una foto es mejor, el que la estoy viendo bastante mejor, no suele ser algo habitual, perdéis sobre todo muchísima relación de lo que es el detalle, en cualquiera de las fotos hacemos un rescalado del 100% de la resolución a ese tamaño 4K en vertical, entonces, al final, lo que vosotros estáis viendo es una imagen con mucha menos escalada, y entonces, en algunos casos, incluso que comparemos cámaras muy buenas, gran angulares, con cámaras mucho peores, gran angulares, si te gustan los colores, si el fabricante le ha dado un poquito de tono ahí en la saturación, y si la imagen es un poco más calia y brillante, ves la imagen mejor, pero, en realidad, cuando yo la abro, veo que la imagen está un poco movida, veo que le falta definición, veo que tiene un extra de procesado digital, que, en realidad, cuando la ves un poquito grande, queda muy mal, y todo eso se lava a través de pasarlo a Premiere, a través de pasarlo a YouTube, y yo intento que se vea lo mejor posible, mis vídeos los subo en 4K, tienen un remuestreo bastante exigente, el ordenador tarda bastante en procesarlos, y, pese a todo eso, aún sigue perdiendo muchísima calidad, entonces, cuando vosotros me preguntáis, ¿cómo haces los análisis? Yo no hago un análisis exhaustivo, no lo pongo en una mesa de pruebas, no hago las fotografías siempre igual, pero sí que es cierto que yo hay una serie de sitios donde tengo las fotografías controladas, en mi casa, en el interior, más o menos sé cómo van a ser las fotografías, más o menos sé en qué rangos de precios se mueven, o en qué rango de precios tengo que ver qué detalles, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí es bastante sencillo verlo, porque, ya os digo, son mínimo 6 o 8 teléfonos al mes, y son muchas cámaras en los últimos años. Evidentemente, puedo tener mis fallos, como todos, pero, bueno, sí que es cierto que una vez que te acostumbras al ojo, lo cierto es que se acaba notando. Y ahora van ya con las conclusiones de la Nikon ZF-C, que ya se adelanto que me está gustando mucho. Bueno, ¿y cuáles son las conclusiones? Pues lo primero es que la cámara, como ya he dicho, a nivel de fabricación está muy bien. Creo que, en ese sentido, pues a Nikon no nos va a descubrir nada nuevo, que no sepamos ya de ellos, fabrican siempre muy bien, los productos suelen estar muy bien acabados, y en este caso es lo que tenemos. Tenemos unos pequeños detalles, pero, en general, bastante bien. Tenemos el añadido de tener una pantalla abatible, que es algo que no tenemos en ninguna otra cámara de la serie Z, con lo cual está realmente muy bien, pero seguimos teniendo pequeños problemas. El enfoque, aunque ha mejorado, y sí que es cierto que esta puede ser la Z que mejor enfoque, me falta probar la Z6-2 y la Z7-2, pero, por lo que he visto, en la Z50, creo que más o menos son iguales. Este está un pequeño paso por delante. Y después, también, hay otro asunto. ¿Por qué no tenemos estabilizador en el cuerpo? Es algo que me sorprende, porque aquí, en realidad, por tamaño de bayoneta, respecto al sensor, no deberíamos tener ningún tipo de problema. No creo que hubiera sido algo que encareciera mucho lo que es el dispositivo. Y es una cámara que puede ser perfecta para ese tipo de cosas, porque la calidad en vídeo que he visto es muy buena, la calidad en foto es muy buena, y, al final, un pequeño estabilizador hubiera mejorado mucho, y aunque fueran 100 euros más o algo así, es una pequeña diferencia de precio, que yo creo que vale la pena, porque, en este caso, bueno, estoy haciendo este pequeño movimiento, se nota, si activo el estabilizador digital, tenemos el problema de las burbujas, que hay en otras marcas. Entonces, bueno, en este caso, me sorprende que Nikon no haya decidido por ahí, pero, en general, tengo que decir que la cámara, muy bien, muy bonita, bien fabricada, general, el rendimiento es muy bueno, ya lo veremos dentro de unos días en análisis, y poco más. Habéis visto ya unas cuantas fotos, unos cuantos vídeos, ahora voy a grabar el vídeo sobre el Realme GT. Espero que os haya gustado este vídeo, no olvidéis de darle like. Cualquier cosa que queráis saber de la Nikon ZF-C, me lo podéis dejar en los comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau! La deuxième parte ¡Chau! ¡Chau! Música Música Gracias por ver el video.